Es un gusto inaugurar esta escuela rural, mediada por TIC. Estamos trabajando muy fuerte en este programa que apunta a construir más de 250 edificios escolares en todo el territorio de la provincia. Nos hace sentir realmente orgullosos de esta apuesta a esta gran inversión en educación, la más importante de la historia en la provincia de Jujuy. Además, con las 258 escuelas y toda la obra y la construcción, estamos generando trabajo. La educación iguala, la educación garantiza el ascenso social y la educación nos hace libres.